Damn son, isn't that enough? Mames, esta chingoncísimo eh Este si esta chido eh Bajo confirmada No, no, no confirmada, porque no ratones tanto Si Bueno, que en este más o menos ya me sé los lugares donde ratones Uy, granada eh Esta pinche se hace el pinche parkour y estaba metido Cuidado Hijos de su puta madre Bien aferrados ahí al... Al... Atrás del tanquecito wey Si wey No te lo, no te lo wey, te hacemos parkour wey Hijo de su madre Estamos perdiendo el control Estamos perdiendo el control Ah, no mames, déjalo todo Por cu... No mames Y luego un pase de nueces Y luego hasta yo me recono unas pinches muertes... orns mames como le dicen... Jejejeje Un mal desembarte nos van ganando bien cabrón hay un chingo de placa estirada si wey te recojan uy a huevo pinche doble ahí que me acabo de decir uy no mames no mames hijos de la verga no mames pinche manco casi no le doy más porque revienta el aca si no me muero ay cabrón de atrás no mames por intentar humillar la pistola wey si wey enemigo en el despertadero oye y pistola que usas tu ay que pendejo no voy a salir por aquí es la verdad es que esas pistolas están como de casa si wey tan rotísima de no mames luego ya veo que traen pinches ametralladoras ligeras wey y las levantan como si nada yo creo que están muy mamadísimos si wey ay pendejo me espanto este wey y las levantan como si nada uy no mames no mames no mames no mames ¡No mamis! ¡Ay cabrón! ¡Ay cabrón! Estos güeyes que usan francos y mira son cabrones ¿eh? ¡Si! ¡Ay no mamis! ¡Ay no! ¡A ver si voy que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡No mamis! ¡No mamis! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! ¡Que pedo! Vamos en la arena Este cabrón Ah, hijo de su puta madre, ¿dónde estás? Muy bien que estaba en la arena, estaba en el rostro, ya está en el rostro Ok, vean, vean, vean No voy a poder ver ya, no voy a poder ver ya No voy a poder ver ya Ah, sigue ahí, hijo de su chino, no, güey Que pinche puto, güey Por esos lados Ay, no mames Nos voló con un pinche misil, güey Ay, no mames, no me dejes ir por el pez 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 No voy a poder ver ya Es que como, ay se me hubo por el medio, me voy a matar mascarón Uy a huevo Estuvo chingón ahi Creo que baje al ultimo A huevo mira No mami, pinche puntería mamalona wey Ahí se ve como que le dei todas a la pared wey Jajajaja Chica 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 Gracias por ver el video.